¿Qué es la Junta de Andalucía? Necesitamos que el ayuntamiento dé el último visto bueno y podrá ponerse en marcha porque como sabes se dotó, se equipó, se climatizó, se ha hecho la inversión completa y bueno como otros proyectos que están a la espera que tampoco entiendo por qué no se ponen en marcha como puede ser la escuela-taller que tiene concedida este ayuntamiento y que tiene aprobada y que podría empezar en cualquier momento y que no entiendo por qué no empieza pero hace falta coordinación desde luego por nuestra parte pues cada vez que nos piden algo lo entregamos pero bueno. Sí pero cada vez que nos han dicho alguna deficiencia imagínate dice la barandilla no tiene el ancho que tal pues se cambia pero luego hay otra de nuevo no sé que nos lo digan todo de una vez y se solventa de una vez. El edificio está terminado, la inversión está hecha, creo que va a ser un revulsivo fantástico para una zona también, es muy importante dinamizar los cascos antiguos y aquello puede dar mucha vida y mucha actividad para nuestra gente joven que van a ser los primeros beneficiados pero también se beneficia al final el barrio y la zona de un edificio como este de estas características. Gracias por ver el video.